Vamos al mundo del espectáculo, la música con visitas especiales, Debbie, ¿cómo va? ¿Qué tal, Marce? Sí, exactamente, bueno, y me encanta que sea una mujer, la productora, que está haciendo todo lo posible porque muchos de estos artistas que vemos ahí atrás nuestro estén aquí en Pinamar, en Cariló, en Pinamar, en Ostende, en toda la zona, porque la verdad que es muy interesante. Contanos un poco qué es esto de estos conciertos que estás intentando traer, Nati. Estoy hablando con Natalia Sordi, que es productora, tiene su propia productora que es Femia y está con un éxito tremendo en Buenos Aires, acabas de hacer los conciertos en abril. Sí, en marzo, abril hubo, bueno, antes que nada, hola a todos los oyentes y los televidentes. Mirá, nosotros tenemos una productora que es muy reciente, que tiene un año y medio, lo que intentamos hacer son conciertos de alto nivel y hubo un ciclo que se llamó ciclo entre músicas allá en Buenos Aires, que sí salió, tuvo mucha difusión en los medios. Los músicos quedaron muy contentos porque, bueno, es un tipo de música que también tiene a veces poca difusión y lo que intentamos es, bueno, ya te digo, llevarlo a distintos puntos del país, que eso es lo que queremos hacer acá en Pinamar, en Cariló y toda la zona de Madariaga. Así que lo proyectamos para este año, con suerte, a partir de agosto, ahí estaremos con los conciertos Femio. Bueno, tenés la suerte de que, Marce, tenemos en refacción nuestro Teatro de la Torre, por lo tanto, para agosto vamos a estar con un teatro nuevo, impecable, para recibir estos conciertos. Jazz, folclore, fusión, de todo, contanos un poquito qué tipo de artistas estás manejando. Vos también sos pianista. Sí, yo toco el piano. No sos pianista, tocas el piano, es una diferencia. Ahora toco el piano, hace muchos años, de hecho a todos estos artistas los conozco del camino de la vida y de la música, pero bueno, ahora me estoy dedicando de lleno a la producción. Estoy trabajando con Alejandro Manzoni, que es un gran pianista, él tiene un trío también de folclore, jazz, fusión. El Mono Hurtado, que es contrabajista también muy conocido, con Horacio Montezano. Estoy trabajando con las chicas de Gipsista, que es un grupo de jazz de allá de Buenos Aires, que estuvieron hace muy poquito en la Usina del Arte, también haciendo un concierto fabuloso. Estoy trabajando con Quique Zinés, y bueno, con Grandes, con Pablo Sigler, estuvimos haciendo unos conciertos. ¿Está en Argentina? No, viene, con suerte lo traigo en agosto, estamos ahí porque allá en Buenos Aires el festival de tango está. Recordemos, Pablo Sigler fue histórico pianista de Astor Piazzolla. Bueno, queremos que esté este concierto acá, Marce, queremos música, queremos jazz, tenemos mucho, hay un público muy fuerte acá, sobre todo en Cariló, tanto de jazz como de música clásica, esperemos que muy pronto puedas hacerlo acá, tenernos al tanto, obviamente. Sí, por supuesto, desde ya que va a tener lugar en la costa, yo vengo desde, te contaba, fuera de cámara. Venís, es profeso, hacer prensa, bueno, hacer prensa no, hacer todo, la previa para que se haga todo. Claro, armando toda la estructura, porque la verdad que un ciclo lleva mucha logística, pero ya tenemos ahí, estamos bastante avanzados. Acá hay gente, Nati, ¿cómo te va? Hola, bueno. Bienvenida. Bueno, aquí hay gente muy ávida de la buena música, tenemos cada verano también el festival de jazz, así que será propio, como decía Debbie, también los conciertos en el bosque cada verano también, así que traer música aquí, hay público garantizado. Sí, tal cual, esa es un poco la idea, conozco el formato de conciertos en el bosque, y mi idea es también hacer algo en temporada baja para la gente local, así que bueno, esperemos que con suerte lo podamos concretar prontito. Muchísimas gracias Natalia, queríamos tenerte acá, más allá de que no haya nada puntual que difundir, pero sí contarles que hay mucha gente que está interesada en hacer cosas acá en Pinamar, y eso obviamente vale promocionarlo. Además, una artista y una productora que es artista, hoy lo hablábamos en privado, es muy importante para los músicos en general, que tienen tantas cosas, somos muy mimosos, muy caprichosos, que quiero esto, no hay lo otro, bueno, y ella sabe perfectamente cómo es este diálogo entre músicos. Sí, sí, somos como una gran familia. Eso ya lo escuché, y las familias también se matan a veces. Sí, pero no, tratamos de que no. Bueno, muchísimos éxitos, ojalá cierres un montón de cosas, y prontito podamos estar contando que Femia está presentando sus conciertos, Femio, perdón, está presentando sus conciertos aquí en Pinamar. Sí, los voy a tener al tanto apenas tengan más novedades aún. Muchísimas gracias, Marce, seguimos con vos.